jajajaja todos escrachados ejde si se llevaste esto de aca si ya me lo llevo que al pedo que estas ahi esta que al pedo que estas ahi los ponemos así ya como trabaja el muchacho ah el dice que trabaja esta Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí.